Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Como usted quiera, el programa es suyo. Ministro, ¿parle vos francés? Ampe. ¿Le parece razonable, Ministro, de que se obligue a todos los estudiantes de Chile a estudiar francés como un segundo idioma? No. Lo que hemos planteado es otra cosa. Que en los planes de supletorios que tenga el Ministerio de Educación respecto de aquellos establecimientos que no tengan sus propios programas, se plantee el segundo idioma. ¿Pero optativo o obligatorio? Porque en la prensa se publicó obligatorio. A nivel de enseñanza media, respecto de aquellos establecimientos que no tengan su propio plan y programa de enseñanza. La modificación fundamental apunta a eso. Que ahora cada establecimiento va a tener la libertad para definir su propio programa. Y como hay un amplio grado de flexibilidad, el establecimiento va a poder decir, quiero enseñar más matemáticas, o quiero enseñar más francés, o alemán, o quiero enseñar literatura. Sí, pero lo concreto es que para los últimos años, o sea, para la educación secundaria, el francés empieza a ser obligatorio nuevamente. Y lo que se dio como razón, que lo habría esgrimido usted mismo, que con eso se favorecía a dos mil profesores de francés. No, yo nunca he esgrimido eso ni lo podría hacer. Creo que las definiciones son mucho más serias que eso. Nunca he dicho eso. Lo que he señalado es que me parece que en un mundo actual, moderno, el inglés es fundamental. Y la existencia de un segundo idioma creo que también. Hoy día es obligatorio en séptimo y octavo año básico el francés. Y se dice, a menos que no haya profesores para darlo. Y por esa razón entonces no se da. Pero hoy es obligatorio en séptimo y octavo año básico. Yo entiendo que en tres mil de los diez mil establecimientos educacionales que hay en el país, existen uno o dos profesores solamente. ¿Cómo va a resolver el ministerio el problema de un segundo idioma? Bueno, de la misma manera que se plantea frente a cualquier reforma educativa. Una reforma educativa que se inicia ahora, culmina el año 2007. 2007. En consecuencia, el tiempo de preparación de los profesores, su capacitación, tiene que tomar esta cantidad. Si se hace una reforma ahora, eso quiere decir que comenzaría la aplicación del 95 o el 96 con primer año básico y terminaría 12 años después, a partir de, dependiendo si entre el 95 o el 96. Ya que no existe una premura tan enorme, yo quiero preguntarle, sé que es un tema aparte. Uno es el documento, los programas. Y otra cosa es el proyecto de reforma de la ley orgánica de la educación. Quiero saber si usted está dispuesto a que se postergue un poco el envío al Congreso, tal como pidió el presidente del Colegio de Profesores ahora, diciendo que debe ser sometido a un amplio debate antes. Bueno, la ley orgánica constitucional de enseñanza se dictó por el pasado régimen y se publicó en el diario oficial el 10 de marzo de 1990. En la físpera. El día antes que asumir el nuevo gobierno. Bien, en esa ley se estableció un conjunto de normas, fundamentalmente respecto a educación superior. Lo que hizo el presidente de la República, al mes de asumir, fue nombrar una comisión del más alto nivel, absolutamente plural en su composición, para abocarse al tema de una legislación respecto a la educación superior. Se entregó el informe, con gran publicidad, ese informe ha circulado por todo el país, y ese informe lo toma el Ministerio de Educación, y como la ley orgánica también incorpora, si bien en menor extensión, algunas normas respecto a enseñanza básica y media, hemos adaptado las normas de enseñanza básica y media para hacerlas congruentes con la educación superior, y ese es un proyecto que en este instante está en la Presidencia, en la Secretaría General de la Presidencia, y respecto al cual tengo entendido, hay el propósito en la próxima legislatura ordinaria que pueda ser conocido. Correcto. Pero hay un tiempo más que suficiente para conversar con todos los sectores. Yo recogí estos días, mientras preparaba este programa, Ministro, una cantidad de inquietud, así que aquí Luis se va presentando y usted me las va resolviendo. Como Ministro de Educación, ¿cuál es su postura respecto al servicio militar obligatorio? Creo que el número de personas que hacen el servicio militar es muy reducido en el país, y en consecuencia me parece que debiera pensarse en una modalidad adicional que signifique también cómo los jóvenes retribuyen a la sociedad lo que ésta hace por ellos. Y en consecuencia creo que el servicio militar, siendo importante, no es la única modalidad. Puede haber otras modalidades. En otras palabras, usted estaría... ¿Porque no fuera obligatorio el servicio militar y que se hiciera un servicio civil? No, 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 no estoy diciendo eso. Si en este instante el problema no es que sea obligatorio el servicio militar. ¿Qué porcentaje de los jóvenes hoy día hacen el servicio militar? Un porcentaje ínfimo. Ese no es el tema. El tema es que hay una gran cantidad de jóvenes precisamente que quedan fuera del servicio militar y respecto a los cuales creo que sería importante darles también una posibilidad de retribuir a la sociedad, como en muchos otros países. Pero eso de hecho significaría el fin del servicio militar obligatorio, porque aunque si bien no lo cumplen todos, como ley se obliga... Nunca va a haber dificultades para que las Fuerzas Armadas puedan tener el número de concriptos o reclutas suficientes. Ese no es el punto. El documento Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Educación Chilena, es un hombre tan largo, ha sido acusado de varios defectos. Uno de ellos es de poca transparencia, de tener un lenguaje muy críptico, muy técnico. ¿Está hecho es profeso? No. Eso me recuerda cuando se le aclamaba mucho que los economistas hablaban o hablábamos en lenguajes difíciles, términos de intercambio, swap, operaciones, etc. No. Simplemente es un lenguaje, yo diría, técnico, que podemos hacer un esfuerzo para, en la versión final, simplificar un poco el lenguaje. Por cierto, que estamos abiertos. Si usted estuviera obligado a definir cuál es el objetivo fundamental de este cambio, ¿cuál diría que? Que habiendo llegado a una situación en donde prácticamente todos los alumnos tienen acceso a un establecimiento educacional, ahora estamos en condiciones de dar un paso adicional. Que en cada establecimiento exista la posibilidad de tener su propio plan y programa de estudio. Y en consecuencia lo que estamos haciendo es dar los contenidos mínimos que debiera tener ese plan. Pero el objetivo usted lo definiría como es mejorar la calidad de la educación o es una cosa más profunda que es lo que se ha planteado y lo polémico que es pretender modelar una sociedad. No. Porque la educación tiene una gran misión modeladora, ¿no es cierto? Toda educación, todo sistema educacional modela, ¿verdad? Lo delicado de la educación es que toda sociedad tiene que tener un sistema como transmite las certezas, la generación presente a la generación futura. Eso es la educación. Y eso entonces tiene que hacerse sobre la base de un conjunto de normas que sean consensuadas en la sociedad. No puede haber un sistema educativo que esté, que sea expresión de un gobierno. Un sistema educativo tiene que ser expresión de la sociedad. Por eso he hablado permanentemente en estos dos años de una política de Estado. Y en consecuencia, este documento que ha sido discutido con más de 300 especialistas, lo he enviado al Consejo Superior de Educación en consulta precisamente para poder recabar lo que son sus puntos de vista antes de hacer la presentación definitiva. Hemos ido al Parlamento, hemos explicado el documento en el Parlamento. Estamos llanos, por cierto, a escuchar todo lo que quieran plantear los parlamentarios al respecto. Y en ese sentido, lo único que estamos haciendo es modernizar la educación. En el documento que se distribuyó en forma confidencial en diciembre, que se dice que no era un documento oficial, pero que otros alegan que sí lo era y que fue recogido por el Ministerio. Pero lo que me interesa no es saber cuál es el origen. No era documento confidencial en el Ministerio de Educación. ¿No era confidencial? No. Se hablaba allí de modelar una sociedad, ¿sí o no? No. No tengo la noción de modelar una sociedad. Correcto. No es el propósito. Ministro, ¿cuántos establecimientos del país están en condiciones de preparar sus propios planes y programas? Ese punto me interesa mucho. La cifra la di yo. Hoy solo un 15% de establecimientos tienen sus propios planes y programas. Pero lo tienen porque el Ministerio los autorizó. Ya. Conozco establecimientos que en el pasado pidieron sus propios planes y programas y les fue rechazado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no hay ninguna obligación para el Ministerio a aceptar un plan y programa alternativo al del Ministerio de Educación. Es una facultad del Ministro. En el futuro será un derecho del establecimiento educacional. Perfecto. Ese es el objetivo. Pero ¿cuántos de verdad? A eso voy. A eso voy. Hoy usted tiene un 15%. Y se dice, ayer se dijo en el Parlamento, esa es una libertad formal, porque solo un 15% la pueden ejercer. Encontré, hace mucho tiempo que no escuchaba yo este término de libertad formal. Yo creo que la libertad es una sola. Pero acepto la crítica porque es una crítica al sistema educativo. Pero el que haya un número reducido de establecimientos que tienen la capacidad, no quiere decir que la sociedad chilena no se proponga que todos puedan ejercerlo. Por eso es que estamos dando más capacitación a los profesores, formando mecanismos y modalidades para que puedan presentar sus propios proyectos educativos en el programa que ahora tenemos con el Banco Mundial. 5.000 escuelas presentarán proyectos educativos y van a ser aprobadas. Pregunta, ¿hay capacidad para presentar proyectos educativos? No. ¿Cuándo un profesor ha presentado un proyecto educativo? ¿Y cuándo un director de establecimiento administra sus propios recursos? Nunca. ¿Y eso quiere decir que no hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo este año y estamos capacitando a los profesores para ello. La pregunta apunta a que lo lógico es pensar que la mayoría va a tener que regirse por el programa que haga el propio Ministerio de Educación. Yo aspiro que una política educativa eficaz como la que estamos haciendo no sea así. Y como les dije anteriormente al comenzar este programa, este proyecto va a estar implementado en su totalidad el año 2007. Si de aquí al año 2007 la sociedad de China ha sido capaz que los establecimientos educativos tengan un nivel como para hacer sus propios planes y programas de acuerdo con la realidad de su región, de acuerdo con la realidad de su ambiente que los rodea, entonces quiere decir que no lo hemos hecho muy bien en educación en los próximos 15 años. Ministro, una de las cosas que ha llamado más la atención es la fijación de temas relevantes o temas emergentes que se sugieren que estén incluidos y que permeen todos los programas. Entre esos están cosas que han llamado mucho la atención, les voy a plantear los que han llamado más la atención. El tema de los derechos humanos. ¿Usted piensa como Ministro que sería aceptable que en algún establecimiento se planteara, por ejemplo, frente al tema de los derechos humanos, la doctrina de seguridad nacional? No, creo que el tema no es ese. Creo que, en primer lugar, estos temas han existido siempre. El desarrollo del sentido patrio siempre ha existido y siempre ha permeado todo el currículo. Es sintomático, sin embargo, que la actual legislación, la que recibimos como herencia, dice que hay condiciones de egreso para el estudiante. En esas condiciones o requisitos de egreso, que es lo que el muchacho debe saber al término de la enseñanza básica y media, ahí está el tema del medio ambiente, ahí está el tema de condiciones de afectividad de los muchachos, de su vida. Sexualidad, creatividad, ciencia y tecnología. Pero yo lo que quiero es que, por la vía de los ejemplos, lleguemos a cosas bien concretas. El tema de derechos humanos. ¿Cómo es posible que no se enseñe? ¿Lo van a orientar de alguna manera? ¿O cada profesor en cada escuela va a poder orientar? Yo estoy partidario de la doctrina de seguridad nacional brasilera y voy a permear el programa con ese principio. ¿O soy partidario de los derechos humanos según las doctrinas cristianas, según Naciones Unidas, según la Declaración Universal? ¿Qué tipo de control puede existir sobre eso? Son mensajes vitales. Cada escuela establece su propio proyecto educativo y el ministerio, y si no agrada la resolución del ministerio, está el Consejo Superior de Educación, debe aprobar esa propuesta que hace cada escuela. En consecuencia, aquí no estamos pretendiendo incidir o modelar, porque son muchas mayores las facultades que tiene el ministerio hoy. O sea, ¿ustedes van a autorizar qué orientación se les da? El ministerio tiene que aprobar los planes y programas que presenta cada establecimiento. Aún en los temas relevantes, en los temas emergentes. Por cierto, en todos esos. Cuando se plantea fortalecer la familia como un principio, como un valor, yo quiero saber, la postura es pro-divorcista, anti-divorcista. No, yo no creo... La suya como ministro y la que podría el día de mañana... Yo no creo que en un programa educativo usted va a plantear tesis como que está a favor o en contra del divorcio, eso no me parece adecuado. ¿Pero cree que el tema de la familia es fundamental el tema del divorcio? Bueno, creo que respecto de la familia, lo que usted puede plantear son las distintas opciones que hay en una sociedad. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, ¿cuál es la realidad de la sociedad chilena? La realidad de la sociedad chilena es que la gente se separa y se vuelve a casar. Y hay un punto que es muy delicado porque a veces se dice, para la iglesia católica solo vale el matrimonio católico. En consecuencia, el matrimonio civil, que es respecto del cual opera la ley de divorcio, es un matrimonio que no es reconocido por la iglesia. Esa es su respuesta, o sea, a través de la educación en Chile se podría estar sensibilizando a los jóvenes en una actitud pro-divorcista o anti-divorcista para defender la familia. No, Raquel, perdóneme Raquel, usted me hizo dos preguntas. ¿Qué es lo que debe estar en los programas educativos?